Cortana. Cortana, ¿me recibes? Cortana, entra. Cortana, entra. ¿Cómo? ¿Soy lo más raro que has visto en todo el día? Pero si estamos aquí... ¿Funcionó? Lo conseguiste. Como siempre. ¿Y cómo salimos de aquí? Esta vez no iré contigo. ¿Qué? La mayor parte de mí está ahí abajo. Retuve lo necesario para sacarte de la nave. No. Eso no. Nos vamos juntos. No hay marcha atrás. No voy a dejarte aquí. John. He esperado tanto para hacerlo. Mi trabajo era cuidar de ti. Se suponía que cuidábamos el uno del otro. ¿Y así fue? Cortana, por favor. Espera. Bienvenido a casa, John. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.